Buenos días Tete de Youtube, buenos días, bueno se me nota en la voz y todo Estaba deseando que empezara a amanecer para poder daros los buenos días a todos De acuerdo Y que vierais como ya empieza a pegar el sol al aviario Aquí estoy yo Hola Tete, que pasa Tete Mira como lo tengo de maravilla Hoy le puedo ya poner un poquito de pasta y eso Y nada, voy a abrirlos ya y nada, deciros buenos días a todos, buenos días Vale, esto es lo bonito, que los pájaros empiecen a ver, mira ves Yo lo que hago es ahora Levantarles las persianas para que les esté pegando el sol y ahí se crea Ahí dentro meto la mano, hermanos Y hace un calentón Ahí dentro no hace nada de frío Os lo digo en serio Nada, nada, nada de frío, nada de humedad Una maravilla La verdad que lo he acertado, hermanos La verdad, vamos a meter mejor la cámara Mirad los polos que los tenemos Buenos días a todos Buenos días Una maravilla, la verdad El plástico así en plan puerta cortina Sapó, eh, ahí estuve limpiando todo esto con la manguerita Todo muy bien limpito Y arreglado Ahora esto lo quitaré porque esto es lo que uso yo Para, porque ayer me lo dejaba aquí Estos son los tirantes que pongo en cruz De acuerdo Y esto aquí donde pongo los bebederos para meterme dentro y limpiarlos bien Y aquí donde traigo el agua Y el gris Que me lo dejé ayer aquí Pero bueno, no pasa nada Ya empieza a amanecer Ya empieza el solecito Eh, mira los pájaros que actividad aquí, Ana Se ponen a comer, a beber Y ya a cantar ¿Vale? Y hay aquí libres de opiniones Hay gente que no le gusta Y hay gente que les encanta Pero digo yo Al que no le gusta ¿Qué es lo que no te gusta de ahí? Eh, empieza el amanecer Que es lo que necesitan los pajaritos El sol A mí me encanta ¿Vale compañeros? Pues nada, simplemente era para deciros buenos días Y vamos a enlazar un poquito Venga va, que luego le vamos a poner un bizcocho Pero eso para allá a las 10 o las 11 de la mañana Eh, exactamente son ahora Ahora os lo digo A ver si me deja mirar Las 8 de la mañana hermano Las 8 de la mañana ¿Vale? Venga, hasta luego tetes Venga, enseguida estoy con vosotros Allá a las 12, 11 y media, 12 Aquí ya sabéis Las dos hembritas con el machito ¿Vale? Compañeros Mira, la da por dormir ahí en la esquinita Duerme ahí en la esquinita el chavalí Ala, venga Hola, buenos días ¿Cómo estamos? Sí, uy ¿Ya estáis comiendo? Buenos días La pareja feliz ¿Qué pasa? Pareja feliz De buena mañana no nos deleitéis con un besito No hombre, muy bien Muchas gracias ¿Otro? Vale, gracias ¿Puede ser otro? Guapa Puede ser otro Muchas gracias Muchas gracias Ala, nos han deleitéis con unos besitos Son una máquina Esa pareja es una máquina Bueno tetes Enseguida estoy con vosotros Pues lo dicho compañero Ya levanta el sol En este momento son las 10 de la mañana Vamos a liarnos con ellos Pero ya Pero ya compañero Esto es lo bonito La ubicación que he hecho de este aviario Que mira todo el solecito que le pega Que esto es lo principal Por muchas vitaminas que queramos meterle Por eso muchas veces queremos que soleáis un poquito a los pájaros Ubiquéis un poquito a los aviarios Cara al sol Ahora si lo tenéis en el interior Ahí ya no puedo opinar No puedo opinar Es simplemente darle Ventilación ¿Vale? Ventilación Tener las ventanitas abiertas de la casa Si es que los tenéis dentro de casa El garaje Donde lo tengáis ¿Vale compañero? Es para mí Primordial El tema del sol Mirad Mirad Voy a callarme Para que estéis escuchando un poquito El ambiente que tenemos aquí hermanos Una hembrita Eso es una hembrita ¿Vale? Para todos aquellos que dicen Nico Es que No sé si es hembra macho O que es que canta Este machito también cantando Que sabe que algo Algo le viene Sabe que algo le viene Os voy a poner un poquito de bizcocho Y la pareja feliz Que nos dice Que de buena mañana Nos ha deleitado Con Con unos besitos A ver Venga Va unos besitos Hombre Que pesado que soy ¿Verdad? Eh No te vayas para allá machito Venga No te vayas para allá Hombre Deléitanos con unos besitos Eso es Muchas gracias Muchas gracias Esto Esto es lo bonito Ahora que no crían Pues no han criado Pero mira 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 Para que digan Que yo tengo malos pájaros Ay Pues nada Compañeros Vamos Jejeje 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 Bueno amigos Voy a ponerme A ponerles el bizcocho ¿Vale? Que mira que ambiente hay aquí Escuchad Tener cuidado Tener cuidado Porque Si los tenéis en el interior Tener cuidado con estas temperaturas Porque resulta de que mi hermano tiene cuatro huevos Y dos pisados Y ya están para salir este jueves o el viernes Están para salir los pichones Ya Hablo de canarios ¿Vale? De canarios Estamos en noviembre hermanos míos Estamos en noviembre Y ya mi hermano tiene ahí Que ese El aviario El canario ¿Vale? Bueno Más bien El mundo del canario ¿Vale? Y Le puso un huevo en la bizcochera Donde ponemos la pasta Y dice ¡Estras! ¿Esto qué es? Y nada Se vio obligado a ponerle el nido Y meterle el macho ¿Eh? ¿De acuerdo? Pues nada Vamos allá Vamos a repasar uno a uno Y ahora enseguida le pondremos el bizcocho Que lo están deseando Ayer le pusimos bañerita Hago el vídeo Porque quería esperar unos días Hacer el vídeo Compañeros Pero Bueno Viendo de que Ven 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 chiquitín Ven Ven por aquí Ven por aquí Ven Ven Oye Ven Mira Esta pues al final salió hembrita Pues nada Y esta es una hembrita que me encanta Que esta la consigo yo que me encanta Pues nada Le metemos un buen machito Que este tiene unas trazas Como el tiburón ¿Os acordáis del tiburón? Ese ejemplar Que todo lo que pillaba Lo pisaba Vamos a ver si este hace lo mismo Aquí Le hemos cambiado el macho Le hemos cambiado el macho ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí está el piburón? Aquí está el piburón Que me la mataba Ayer me la mataba compañeros Me la mataba Me mataba la ajilguera Plumas en el pico que le vi Y la ajilguera Vi, 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 vi Le he visto dos veces hacer eso Digo fuera Te cambio el macho ¿Vale? Pues venga, socios Vamos allá Y vamos a mirar a echarles el bizcocho Que va a ser un vídeo corto Deciros simplemente Que lo mejor que he hecho A quien no le guste Que no mire ¿Verdad que sí, compañero? Vamos a ponerle el bizcocho ¿Va? Vale, vamos a ver Aquí las chuletitas Que ayer me pegué una chuletada Que esta me las he dejado para almorzar Eso fue para noche ¿Vale? Yo Meto un poquito de pasta De la que hago yo Y la otra es pasta comercial ¿Vale? Pasta comercial de la que compréis vosotros En este caso yo suelo usar Un poquito de rayo disole O la water mole Pero bueno Una u otra La que compréis vosotros ¿Vale? Con un poquito de la que hagáis vosotros comercial ¿De acuerdo, compañero? Luego le suministramos Un poquito de tenebrios ¿Vale? Para aportarle más proteína Y voy a coger Mira donde tengo aquí Las anillitas ya preparadas Para el 2020 Para las patitas De los pajaritos Amigos ¿Dónde lo podéis comprar esta? En En A ver cómo se llama En el Ikea En el Ikea Venden Van más de 3.000 ¿Vale? Van 15 colores diferentes Vamos a coger El molinillo Para los tenebrios Ah, lo que sé Hay que cuidar bien los animales Que no les falte de nada Espérate Que la cosa está un poco apretada Con una mano Tendiendo el otro el teléfono De todas maneras Yo tengo una vanilla solo Como aquel que dice ¿Eh, compañeros? Venga, vamos allá Vamos allá ¿Qué es lo que digo? A ver Libre de opinión Si la gente no le puede Hay gente que a lo mejor Hico Los pajaritos que estén en el exterior Libre de opinión Que no le gusta a la persona Mi aviario Pues perfecto También puedo decir Que a mí no me gusta tampoco el suyo Qué malo que eres, Hico No soy malo Simplemente me gusta el cachondeo ¿Sabes? Es todo respetable Es todo respetable Compañeros Todo muy respetable Venga, ya está bien Madre mía Sí, pues no queda aquí todavía Enseguida tapamos, ¿eh? Enseguida tapamos los tenebrios Levantamos así un poquito Apretamos con este dos Para sacarle el aire Y aparcado ¿De acuerdo? Vamos allá, socios Y ese toro enamorado de la luna Venga, vámonos Unos golpecitos Abrimos Mira ¿Eh? Siempre queda un cacharrito Un poquito Pero nada Perfecto Tope ahí Claro que sí Venga Lo tiramos Todo Tiramos Toda Limpiamos Los molinillos estos Se limpian con un trapo húmedo Nunca le echéis agua, socios Nunca ¿Eh? Ayer me dijo un compañero Hico Y tal Así Tal cual Tal cual, ¿eh? Lo limpiamos bien Y a la saca Limpiamos otro poquito más Y a la saca Me dijo un compañero Que su pájaro Le caga en el bebedero De la jaula C1 Pues amigo Eso es señal de que duerme en el bebedero Te aconsejo que le pongas un palito Desde el borde del bebedero Hasta el techo de la jaula Y así no duerme ahí De acuerdo De todas maneras Intentaré explicártelo ahora Y ahora Pues ya sabéis Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra Que yo cantaré A mezclar se ha dicho Venga ahí Mezclamos bien los tenebrios Con la pasta ¿Vale? A mí es que Si no la toco mejor A ver No pasa nada Porque tengo las manos limpitas ¿Sabes? Siempre muy limpitas Siempre muy limpitas ¿Eh? Las uñas Todo Todo Y ¿Veis? ¿Veis? Ahí A tope Bien mezcladito Y ahora vamos a subir para arriba Y se la vamos a poner hermano Llevan dos días sin comer Pasta Y ahora se la pongo A ver A mí no me gusta que sea la única comida principal Porque ya sabéis Si le ponéis la pasta Los animales Lo primero que va a hacer Es tirar a comer pasta Y el grano lo apartan Llevo diciéndole un par de vídeos Pero bueno Y a mí me da igual Que coma el macho mucha pasta Que coma la hembra Los engordo a los dos igual Y el día del celo Que tenga que ponerle la vitamina E O el extracto de ortiga A los dos por igual Me da igual Me da igual Si quieren criar así Que críen Pero bueno Cada uno tiene su método Como el que separa los pájaros Como el que no ¿Eh? Cada uno tiene su método Todo es muy respetable Mira Mira que maravilla Tiene algo de semilla Como No semilla Que voy a decir Si es que hay gambita Gambita Venga Trituramos todo Porque Por lo menos Lo que son mis pájaros Hermanos Las cosas enteras Como que no Cuando ven un bichito largo O lo que sea Una larva Lo que sea Ya no la quieren Entonces ¿Qué hago? Lo trituro Y ya está Y a dar vuelta En la noria Venga Venga Vamos allá Vamos a colocárselo Hermano Joder Pues huele esto Que te inclina Eso que dices Que te inclina Pues igual de huele Vamos Pues allá va Vale Ya estamos aquí Yo es que quiero que os diga Yo es que no es que aporten a nuevo Porque está todo inventado Pero por lo menos entretengo Porque mi canal no pone a viario Hico Gómez Gavilán ¿Verdad que no? Pone Hico Gómez Gavilán Lo mismo te puedo sacar pájaros Que lo mismo te puedo sacar un árbol Que lo mismo te puedo sacar un conejo Una cabra Que lo mismo te puedo sacar la playa Que lo mismo te puedo sacar Un bando de estos ninos Que palomos ¿Me entendéis? Mi canal es un canal de entretenimiento Porque yo no voy a enseñar a nadie Nada nuevo Yo nada nuevo Ni soy inventor Y está todo inventado ¿De acuerdo? Bueno Hay unos compañeros que me dijeron Hico ¿Cuándo tengo que juntar los pájaros? Hico ¿Cuándo tengo que encerrarlos? Hico ¿Cuándo tengo que ponerles en nido? Ya te dije compañero Que eso tiene que ser proceso poco a poco Conforme lo vaya haciendo yo Si quieres lo haces tú Mira, mira cómo están Es que cantan tanto los machos como las hembras Compañeros Que no es nada broma Tanto machos como hembras Están cantando Y ya huelen Huelen a la pasta Huelen a la pasta ya Huelen a la pasta Aquí los tengo ya los cacharritos preparados Pero antes quería comentaros esto A ver, mira Hay personas Que ponen la rejilla ¿Vale? La opaca no La rejilla Y ponen un macho a un lado Y la hembra a otro Respetable Yo por mi parte Respetable Es su forma de criar Esa persona ¿De acuerdo? Hay otras personas Que en enero ya empiezan a encelarlos Los tendrás en interior Los tendrás en interior Y también es respetable ¿Vale compañero? Pero yo cara A las personas Que lo tienen exterior O no exterior Yo para mi El momento de encelarlo Es a finales de febrero Y para la segunda semana De marzo Ya parar Parar de darle Encelamientos A los pájaros ¿Por qué? Porque lleva La última semana de febrero Y dos semanas De marzo Yo creo que con tres semanas Ellos ya están encelados Y a mitad de marzo Ya empiezan ellos ya A criar ¿De acuerdo? El silvestre Lo que es el jilguero ¿Por qué no sigo encelando yo al pájaro? Durante el mes de marzo Abril y mayo Porque a ellos ya le aparece Su celo Que le viene en serie Ya las temperaturas Las largas horas de luz Todo eso El tiempo Las temperaturas El sol Todo eso Ya son componentes suficientes Para que ellos entren en celo ¿De acuerdo? Le vamos ayudando Durante la temporada última de febrero Y las dos primeras semanas de marzo Y ya en abril, mayo y junio Prácticamente en junio, julio Ya acaban la temporada de cría ¿De acuerdo? ¿Eh compañeros? Ya sabéis De momento Yo los tendré juntos Cuidado Hasta que una pareja Un macho Una hembra No me demuestre lo contrario Que tenga que separarlos Por alguna circunstancia Yo los separaría ¿De acuerdo? Pero de momento Van a estar todos juntitos Todos juntitos Mi forma de criar, amigos ¿Eh? No adelantar acontecimientos Sé de que tenéis ganas Ya ve lo que hacen Vuestros pajaritos Sé de que tenéis ganas De poner nidos De poner material Tranquilos Despacito Yo de momento Los nidos No los voy a poner Hasta después Del día 19 Que es San José Después de San José ¿Vale? Que es el día del padre Por decirlo de alguna manera ¿De acuerdo? El día 20 de marzo Yo ya estoy poniendo los nidos Cuidado Si El tiempo Durante el mes de marzo Aprieta Y ya empiezan a alegarse los días Y alguna parejita Me está marcando O me encuentro Algún huevo O me está marcando De que el pajarito Está ya preparado Yo no tendré Más obligación Como el año pasado De coger y poner el nido Sin ningún problema Esa es una hembrita Lo que está cantando Es una hembrita Y aquí mi Mi personaje Oye Ven 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 Mira, mira, mira 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 qué cosita Ven Es un fiera ¿Vale Tetes? Pues nada Sin más que Que hablar Y nada decir Nada nuevo Ni nada que marcar Yo el único consejo Que os digo es este Ay, espérate Tenía yo una jaula sucia Por aquí Aunque sea Mira Mira, esta Vale A ver A la persona Que me dice Ico Tengo esta jaula Para limpiar Pero bueno Es igual Así Ico Que mi pájaro Se caga en el bebedero Muy fácil, amigo Coges una cañita Un palito Y se la pones Desde ahí Hasta ahí Así ¿Vale? Porque eso Porque el pájaro Te duerme Te duerme en el bebedero Y si te la quitara Por casualidad Que esté presionado Que haya presión ahí Desde ahí abajo Desde la punta Te lo pones De ahí Hasta ahí Desde ahí Hasta arriba ¿De acuerdo? Que vemos De que El pájaro Te quita la Pues nada Le metes una cañita Adentro Que sea alta Y ya está también Pero bueno Así Un palito Yo lo arreglo Así Un palito así Y si no Pues le metes Un bebedero de tubo ¿Vale compañero? Es la única manera Que tengo yo Para evitar De que los pájaros Se caguen dentro De bebedero ¿Vale? Tío, para ahí Quitadme la camiseta La chaqueta Porque Está pegando El tío Lorenzo Una cosa mala ¿Eh? No veas Cómo está pegando El Lorenzo Bueno Vamos allá Venga Vamos allá No mucho Poquito Jolín Cómo huele esto Cómo huele esto Venga Mayor Venga Aquí lo tienes Tío Vamos a ver Ahí lo tienes Capitán Sí Güey Mira Que tú tardas poco ¿Eh? Come Come hombre Venga ¿Habéis visto El cante Que tengo aquí? Pues mira Voy a pausar Voy a ponerle Todos los comederos A todos Y ya verás Lo que tardan En callarse Bueno Por el momento De pelea Mira Una maravilla Una maravilla Tanto uno Como otro Los mixtos Los jilgueros Machos Hembras La pardilla La pardilla El mixto De pardillo Esto no le hacen asco A nada A pareja feliz También Por un lado Comiendo primero El machito Es lo que tienen ellos Por ley ¿Qué se va a hacer? Vamos a tener que pedir La igualdad También para ellas ¿De qué vas? Tú Hombre Déjale comer Que tiene el mismo derecho Ella que él El mismo Los mismos derechos ¿Eh? Pero bueno No podemos aquí Hacer nada ¿Qué vamos a hacer? ¿Has visto que pronto Se ha liado aquí el silencio Con lo que estaban cantando? Al solecico Su bizcocho Mira El del mixto también ¡Ey! Que he hecho ruido Y se ha asustado ¡Oye! ¿Otro? ¿Otro qué tal? ¿Otro que va de listo? Venga Voy a callarme Sí Un silencio aquí Impresionante Mira Este es Romeo Oye ¿Le deja un poquito a Julieta ¿O qué? Un poquito a Julieta Hombre Es que me da el sol en la pantalla No sé si Estoy grabando bien Estoy grabando más Si se ha puesto borroso No se ve nada Bueno compañeros Pues nada Vamos al lío Voy a pausar un poquito Un kikat Un kikat Venga Un kikat Venga Aquí Mira Ahí me da la sombrita ¿Me entiendes o no? Y ahora para el verano Me pondréis Hombre Que tenemos aquí Al amigo nuestro ¿Soleándolo? Claro Hola chiquitín ¿Qué es lo que vas a hacer Estos concursos de canto? Ya veremos A ver lo que me haces ¿Eh chiquitín? Ven aquí Oye No quiero que revolotees Sabes que me da rabia Venga Hermano Pues mira Lo que va a hacer el hijo Hoy Hoy estoy con el lumbago Ay que se me pone borroso ¿Ves? Venga compañeros Pues vamos a ver Mira Yo os digo una cosa A todos vosotros Que estéis trabajando Que venís de trabajar Yo muchas veces Yo doy gracias a Dios La verdad que sí De que mi mujer Prácticamente Si tengo que tenerlo Muy limpio y curioso Pues si no Me pega Como puede pegar vosotros Detrás de las orejas Pero ella ve Que lleva un camino bien Pero hay muchos Tengo compañeros también Que tienen problemas en casa Por el tema de los pájaros Que ensucia Que tal Que estás todo rato Vienes de trabajar Y vas directamente a los pájaros Que daño se hace Desde aquí Quiero hacer un llamamiento A todas las mujeres Que más o menos Al marido Le dice Que los pájaros Los pájaros Por favor Lo único que os pido Que le deis un poquito De vidilla A los pobres hombres Que ellos están trabajando Todo el día Igual que vosotras Que sois trabajadoras natas Que encima El trabajo de fuera de casa Llevar la casa Llevar los hijos La familia Yo Os tengo una envidia A las mujeres Impresionantes Pero lo mismo digo De que Seáis un poquito Dejar pasar Un poquito De mano corta Que tengo compañeros Que dicen Ico me cago en la marca Quiero poner otra parejita A lo mejor tienen tres parejitas Y no me deja poner Otras jaulitas En la terraza Y tal Si no los tiene Dentro del piso Mujer Los tiene fuera Hacer un pacto Bien limpito Todo Y ya está Yo mira Yo me compré Una aspiradora posta Para limpiarle A mi mujer Ahí está mi habitación ¿Vale? Esa es mi habitación Esa puerta Me compré una aspiradora Y yo no dejo Que mi mujer Pase la aspiradora Por mi habitación La paso yo Por lo poquito Que puedan ensuciar yo Al entrar Que me lo lleven los pies Y el poquito aire Que pueda entrar Y meta Cáscaras O lo que sea O una plumita Venga Que esto vienes de trabajar Y esto te desestresa Te fumas Un cigarro Merienda O te echas una cerveza Una coca cola Lo que sea Y esto da vida Manos Da vida De verdad Un saludo Para todos vosotros Y un saludo Para vosotras También Para que tengáis Un poquito de mano suelta Con los maridos Con los pájaros Mujer Que no tienen otro vicio Más que este Mujer Pues si Tete Yo sé de que ellas Son muy buenas Y yo sé de que os van a dar Un poquito de vidilla Venga va Y a este chico Y a este chico Que quiere poner otra pareja Yo sé que su mujer Le va Le va a dejar Me ha cortado el vídeo Mi hermano Guardalo los lazos Y sin problema Pues eso Lo que estaba diciendo Yo sé que sois muy buenas Y le vas a dejar A tu marido De poner otra jaulita Para que pueda poner Otra parejita El pobre chaval ¿Vale? Eh Amiga mía Venga Y te mando un ok Un like Porque eres buena persona Y sé que le vas a dejar Uy que pelota Que pelota Si Es que últimamente Mira yo veo muchos canales ¿Vale? Y gente Bueno ya sabemos De hace tiempo De que habían algunos De que era solamente canario ¿De acuerdo? Y ahora hay una fiebre En todos los canales De Gilguero Hay una fiebre En todos los canales De Gilguero Impresionante Impresionante ¿De acuerdo? ¿Por qué? No sé por qué Porque es una cosa De que es bonita Es difícil No es criar canarios Eso también os lo digo Hay que estar más encima De ellos que de los canarios Hay que tener Más vitaminas Más proteínas Mejores comidas Mejores limpiezas Todo, todo, todo Todo lleva un conjunto De todo ¿De acuerdo? Pero te metes En cualquier canal Eso sí En cualquier canal Que te metas Ya empiezan a tener Gilguerito Me gusta Me gusta Y os deseo Toda la suerte Del mundo Lo que pasa Que hace unos meses Unos estaban en contra ¿De acuerdo? Y estos que estaban en contra Pues ahora sí También tienen ellos También Os deseo Mucha suerte Del mundo Campeones ¿De acuerdo? Ahora lo que hay que hacer Es prepararlos Ya A partir de ahora Ya Prepararlos Para la cría ¿Eh? Y yo ya lo he dicho antes Si le pongo bizcocho Al macho Se lo pongo a la hembra igual Le pongo mistura Grasa O no mistura Grasa A la hembra O al macho Todos Los dos Comen igual Por igual ¿Eh? Llegará febrero Yo no voy a separar Los pájaros Para que pierda peso El macho Y siga engordando ella Va a ser todo igual Todo igual ¿Vale compañeros? Pues bueno Espero que os haya gustado O entretenido el vídeo No hay nada nuevo que sacar Y eso Paciencia hermanos No queráis correr No queréis correr ¿Eh? Y el tema de encelarlos Es A finales de febrero A finales de febrero ¿Vale hermanos? ¿Cuándo los junto? ¿Y con los pájaros? ¡Ay! Yo los tengo juntos Tú los puedes juntar Cuando quieras compañero ¿De acuerdo? ¿Eh? Y a todos estos Que separan las parejas Hay que respetar Todo eso también ¿Eh? Cada uno tiene su forma de criar Yo os digo más o menos Como lo digo Es lo mismo que cuando le hago La comida O le hago la pasta O le hago otras cosas Yo lo hago a mi manera Ahora vosotros si queréis copiarlo Perfecto Que queréis aportar algo más También Perfecto ¿Eh? Cada uno tiene su forma de cría Y con eso no hay que meterse ¿Eh? Que los separas Ok Que no los separas Ok Ya está Ya está Pues nada Tete Os dejo aquí con la vista del aviario Pegándole el solecito Que están muy 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 bien A gusto ellos ahora Mira que cantadores que están Y nada Vamos a pegar un repaso Jaula por jaula Estos aquí El mayor Aquí con los coleguitas Las mixtas Hola ¿Qué pasa? Bonita Mira que bonita Que claritas que son ¿Eh? Parecen jaspe No le dije al compañero Que línea De De mixtos que es Pero a mi me da que son jaspe Muy claritas Un marrón clarito Por la espalda ¿Lo veis? Nada verde No tienen nada verde Compañeros Nada verde A ver si se quiere estar quieta Y la grabamos bien Mira como come su grano ¿Me dejas que me acerque un poquito más bonita? Así Para que la veáis bien Es preciosa A tope Ahí Bien No os peleéis Hombre Aquí la pardilla Que es la que está abajo No miento La pardilla Es que el mixto de pardillo Y la pardilla Se parecen un montón Pero la pardilla Es la que está aquí Que va de un lado a otro Ahí el mixto de pardillo Hembra Venga ¿Quién hay cantando por aquí Para que lo grabemos? ¿Tú? ¿Qué estás cantando ahí arriba? Venga tete Pues nada Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Un like Ser buenos Y cuidar bien los pajaritos Que luego tendréis el fruto Que sacáis Un like Que no sacáis Otro like Y al próximo año Sobre todo disfrutar Por ahí Mira, mira, mira Oye Vale ¿Qué quieres con ella? Hombre Déjala Están fuertes Coges un jilguero De estos machos Y parece que tengas Un gorrión en la mano Del pecho que tienen los fuertes Mira, mira, mira Mira, mira Esto es lo que me puede decir Mira, mira, mira Oye Se ha querido subir encima de ella Esto es lo que me puede a mí decir Sepáralos Chicos Pero de momento Ahí van a seguir Sin problema ¿De acuerdo? Venga, tete Un saludo Feliz martes Y hasta el próximo vídeo Adiós Que será el sábado Tendremos un poquito de campo ¿Vale? Y a viario Adiós Adiós, tete Adiós Sí, me da en la oreja Que tarde De aquí a poco Se podrá usar Me da en la oreja Y no he dicho res No he dicho nada Me da Me da a mí en la oreja ¿Eh? Mirad que buena protección ¿Eh? Bien estiradita ¿Eh? ¿La veis? La arriba cogida Con los mismos La misma arcayata Donde engancho Las persianas ¿Ves? Cojo la Cojo la red ¿Lo veis? Y aquí No pasa nada ¿Veis? Protección absoluta Hermano ¿Eh? Ahora Robaron un camión De chirimoya Aquí el teniente Coya Tarara Tarara Adiós, amigos